¿Sabes algo? Hoy son muchos los que quieren ver resultados Pero son muy pocos los que están dispuestos a pagar el precio La verdad es que tu actitud lo define todo No eras mejor o peor que nadie Así que concéntrate en tu proceso Y disfruta cada uno de los pequeños avances Mantente enfocado Y no te rindas Porque seguramente terminarás convirtiéndote en inspiración para alguien más ¡Gracias! ¡Gracias!